Hola a todos, bienvenidos a Juro Super Scrap. Hoy en este vídeo os voy a enseñar a hacer esta tarjeta que es súper fácil, es para el Día del Padre. Así que, bueno, en 10 minutos la podéis tener lista. Como siempre podéis variar los elementos, los materiales y todo. Hacedlo un poco más a vuestro gusto. Yo simplemente he utilizado cartulinas de color, unos sellitos y unos dots para decorar. Y bueno, espero que os guste mucho. También deciros que he hecho un proyecto, es un álbum de firmas para una comunión. Espero que le guste mucho a la persona que me la ha pedido. Para mí me ha gustado mucho hacer este proyecto. Y bueno, si queréis ver más fotos de este proyecto, os invito a pasar a mi Instagram y a mi Facebook, que como siempre os lo dejo en la descripción del vídeo. Y bueno, espero que os guste mucho. Y bueno, ahora os dejo con el tutorial de la tarjeta. Para esta tarjeta vamos a utilizar una tarjeta base, en este caso es una cartulina de color cara, que medirá 23 centímetros por 15. Como siempre vamos a doblarla por la mitad. Y ya tendríamos la tarjeta base. El siguiente paso es elegir las cartulinas que vamos a utilizar. Yo en este caso he elegido estas tres. Son colores muy vivos. Y con estas cartulinas lo que vamos a hacer es recortarla a tiras. Estas tiras van a medir 4 centímetros de ancho por 14,5 de alto. Ahora para hacer un poco más de textura voy a rasgar una parte de estas tiras que hemos hecho. Y poco a poco vamos a ir pegándolas. En este caso yo he utilizado pegamento líquido, pero vosotros podéis utilizar cinta de doble cara si lo preferís. Ahora utilizando unos sellos de Lora by Lora y un círculo en forma de galleta troquelado en cartulina blanca, voy a estampar la frase Eres genial. Vosotros podéis escribir lo que queráis porque esta tarjeta va dedicada a vuestro padre, así que bueno, podéis dedicarles algo o lo que queráis. Después de estamparlo vamos a pegar el círculo de galleta con cuadrados de forma adhesiva para que dé más volumen. Y con unos dots vamos a decorar la tarjeta. He utilizado también los enamel dots de Lora by Lora. Después vamos a hacer con un rotulador negro o fino un falso cosido y no se ve en la cámara, pero yo también he repasado con negro lo que son los bordes del círculo de galleta. Espero que os guste mucho este vídeo y nos vemos muy pronto. Chao.